¿Sabían que los maestros del acero peleaban con rocas? Sí, yo tampoco. Hola gente, esta vez voy a hacer una crítica al episodio del Celta contra el inmortal persa y les voy a decir algo, al Celta lo cagaron de una forma tremenda cuando hablaban de las armas. Hay que tomar en cuenta algo, este combate es evidente que un factor muy importante fueron las carrozas porque se supone, según tengo entendido, que en la simulación ambos iban a estar arriba de una carroza y los Celtas, a pesar de que eran un pueblo que tenían jabalinas, arco y flecha ¿Qué hicieron? Le dieron una espada, con lo cual no estoy en contra Le dieron una lanza, con lo cual tampoco estoy en contra ¿Pero qué le dieron para pelear? Le dieron para pelear, aparte de estas dos cosas, una onda para lanzar piedras y un palo Palos y piedras estuvieron entre las armas que le dieron al Celta Esto es especialmente estúpido cuando tomamos en cuenta el contexto de que iban a luchar en carrozas Como dije, los Celtas tenían jabalinas, tenían arco y flecha Si les hubiesen dado esas dos armas hubiese sido muy, muy, muy distinto Tenían armas que eran excelentes para las carrozas y, oh, casualmente se los quitaron Y con respecto a que dicen que los Celtas no usaban armaduras Tampoco se los voy a criticar, porque originalmente no usaban armaduras Aunque los nobles sí, pero bueno Se los podemos dejar pasar, eso tampoco es como que fuese inexacto Con las armas persas realmente no creo que le hayan hecho demasiado daño al persa Por lo que tengo entendido, era bastante variado el equipo Así que tranquilamente podía haberse dado una combinación como la que dijeron Aunque también tenían espadas, pero de todas formas El reemplazo de la espada es un hacha realmente buena Así que no hay mucho que quejarse con respecto al persa Primero, analizaron la espada celta Bueno, mejor dicho, uno de los posibles modelos de la espada celta Y, no, 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 no Van a analizar el daño que hace una espada celta Poniendo un powerlifter moderno a blandirla Ok, esta persona, este representante de los Celtas Que de hecho abusaron de este tipo Ya que usó prácticamente todas las armas Lo único que no hicieron es ponerlo a lanzar piedras Para justificar la existencia del otro experto, entre comillas Este tipo, el powerlifter celta Se llama Francis Brevner Él es un físico culturista Es un powerlifter Es campeón de vencidas Y es campeón de los Highland Games Los Highland Games son juegos donde van powerlifters Personas que hacen levantamiento de poder Y compiten entre ellos para ver quién es el más fuerte O sea, ponen a un tipo Que claramente es producto De una alimentación moderna De un sistema de entrenamiento moderno Y que claramente se metió Anabólicos hasta por el culo Y lo ponen en representación de los Celtas Sí, claro, porque todos sabemos que el celta promedio en la antigüedad Tenía una dieta alta De proteínas y esteroides Pero bueno Increíblemente cuando el golpe del gel balístico Da un golpe de la puta madre Y dicen que es el golpe de espada más fuerte Que registraron hasta el momento Uh, ¿por qué será? Seguramente debe ser por la espada No debe ser por el gigante lleno de músculos De 200 kilos que le está blandiendo Después probaron la espada contra la armadura Que de nuevo Es estúpido probar si una espada puede cortar una armadura No están hechas para ser usadas de esa forma Pero bueno Este tipo de todas formas golpea tan fuerte Que arrancó un pedazo de la armadura Y le hubiese roto una costilla A quien sea que la esté usando Después demostraron que incluso también sirve arriba de una carroza Y pasaron a comprar El hacha que usaban los persas La verdad Como hacha no sé qué tan buena es Porque jamás se lo utilizó como hacha Se utilizó la parte del pico Pero en ese sentido es muy buena O sea, claramente puede apuñalar un torso a gel balístico Sin ningún problema No me gustó la idea de que Oh, vencen el escudo suelta Simplemente empujándolos Es simplemente ridículo Si una persona lo tiene no se va a caer Pero bueno Lo que siguió estuvo bastante bueno No solo que fue capaz de atravesar El cuero de la armadura sin ningún problema Cosa que me imaginé que iba a ocurrir Sino que pudo atravesar el casco de la armadura Eso realmente me sorprendió Aunque de todas formas No sé qué tan buena es la calidad de este casco en particular Es muy difícil atravesar una armadura con un arma Especialmente un casco Los cascos suelen ser tremendamente resistentes Ya que no necesitan ningún tipo de flexibilidad Puede ser simplemente una pieza sólida muy rígida Porque solo tiene que cubrir la cabeza No va a limitar el movimiento de ninguna forma Realmente fue impresionante que atravesara Que atravesara el casco con eso Es un buen arma Realmente es de respeto al hacha de los celta Pero le dieron la ventaja al Perdón El hacha de los persas Pero le dieron la ventaja a la espada Porque causa gran daño Y se pudo usar una carroza Bueno realmente no hay mucho que discutir O sea Aunque me hubiese gustado ver La diferencia que hay Si lo hubiese usado una persona normal Va quien engañe para ser justo Me hubiese gustado que este tipo Utilice tanto la espada como el hacha Eso hubiera estado genial Bueno después probaron la lanza celta Aunque lo usaron solamente como jabalinas Y Si bueno sorpresa Lanzando una lanza Pueden atravesar carne de cerdo Después utilizaron la lanza persa La usaron en la carroza Y obviamente golpea fuerte Porque está arriba de una carroza Y le dieron la ventaja a las persas Porque los persas no usaron el arma como jabalina O sea Literalmente dijeron Uno no pierde el arma después de usarla Realmente no creo que La lanza de los celtas No se podría haber utilizado Una y otra vez como una lanza común Eso claramente estaba hecho Para ser una lanza No simplemente una jabalina O sea En todo caso tiene la ventaja De que la puedes usar como lanza Y la puedes lanzar Pero bueno Es el guerrero más letal Así que ¿Qué más da? Después probaron la burda Que es básicamente un palo Y A ver Para ser justos No me parece un mal arma Es un objeto contundente Con el cual podés golpear Y obviamente podés causar mucho daño De hecho está cubierto por acero Pero En el contexto Está claro que lo que están viendo Son armas que se pueden hacer Arriba de una carroza Esto realmente no se me ocurre Que sea lo más efectivo del mundo Para usar una carroza Principalmente por el poco alcance que tiene Pero bueno Demostraron que podía partir huesos Cosa que no debería sorprender a nadie Y después literalmente compararon Una de esas cosas Que se le pone a las ruedas de las carrozas Para Para compararlo con el palo O sea Si van a hacer una lucha en carrozas No pueden comparar un arma Que está hecha Para poner unas carrozas Con un palo Que se usa en la mano O sea Es una comparación Tremendamente ridícula No tiene sentido No tiene sentido De ninguna forma Comparar Estas dos armas Pero bueno Demostraron que ni siquiera Da un golpe mortal Aunque claramente Te va a lastimar Y le dieron la ventaja Al arma de la carroza Porque imagino que Como no se puede usar en combate individual Y solo sirve para una carroza Es mucho mejor Después utilizaron el arco y flecha persa Obviamente puede matar a distancia No podía creerlo Un arco que puede matar a distancia Lo compararon con Una puta onda Una puta onda de los celtas O sea Arco y flecha persa Versus Onda de los celtas Oh Me pregunto ¿Cuál ganará? Podía romper huesos La onda de los celtas Bien Ventaja al arco y flecha Porque tiene más alcance y letalidad Ah Literalmente necesitaron comparar A un arco y flecha Contra una roca Para concluir que el arco y flecha Tiene mejor alcance y mejor letalidad Increíble Increíble Se nota que estas son las mentes Que tuvieron que hacer pruebas Para concluir que un huevo Es más letal que una lanza No me canso de este programa Pero bueno Gana el inmortal persa El arco y flecha mataron 180 Con la lanza Fue lo que más mataron Un 247 Y bueno Después el resto Que realmente No sé Por qué le dieron Le dieron tan bajo O sea Lo que se pone en la carroza Tiene sentido Que le dé tan bajo Ahí me sorprende Lo alto que fue Ya que se supone Que no podía matar Y la pica Armas Armas de verdad La lanza y la espada celta Y la espada celta Eran armas que servían Bravo 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 Entre las armas del celta Le dan una lanza Y una espada Y una espada por un lado Que eso está bien Y por el otro Le dan una piedra Y un palo Y después dicen Que el celta Perdió Porque de las cuatro Armas que tenía Solo dos Eran realmente efectivas En una lucha con carroza Oh no Si tan solo los celtas Los maestros del acero Hubiesen tenido armas Como jabalinas O barcos y flechas Cosas que tenían El resultado podría haber sido Distinto ¿Verdad? Por Dios Que ridículo que es esto Realmente lo cagaron Al celta A ver No me molesta Que hayan ganado Los persas Porque los persas De todas formas Estaban bien entrenados Tenían buen equipo No me puedo quejar En ese sentido Pero si hubiesen Si hubiesen estudiado Al celta De una forma justa Si le hubiesen dado Armas que servían Y hubiese perdido Estaría bien Pero lo que hicieron es De las cuatro armas Solo le dan dos Que sirven La lanza y la espada Y después En vez de darle Jabalinas Y arcos y flechas Cosas que hubiesen Tenido los celtas Cosas que los celtas Usaban Le dan una piedra Y un palo Y dicen Ah perdió Porque en vez de tener Cuatro armas Tenía dos Y después solo tenía Una piedra y un palo Bravo Guerrero más letal Bravo Bueno gente Como siempre Díganme Que piensan De estos genios Que les pareció Este episodio Que crítica tienen Y principalmente De que otro episodio Quieren que hable Saludos Que les pareció Que les pareció